sino por una proclama que hicieron los grupos santiago contra Manuel Niño de Cáceres, que realmente, en efecto, tenía un enfoque pro-español y por la cual ellos no comulgaban, porque también ese pro-español significaba continuar en una desidia en el Estado que se provocó precisamente en ese periodo de la España Boba, que no fue más que un enfoque del pueblo español por sus luchas contra el sur de España, que estaba tratando de luchar contra el imperio otomano y también para sacar a los aires de él. Y otro elemento controversial dentro de lo que se ha expresado es el concepto de nación. El concepto de nación hay que dividirlo un poco de elemento república, porque el elemento nación no es más que un proceso histórico que se viene desarrollando entre una comunidad en la cual comparten elementos culturales, históricos, que van forjando ese carácter. Y obviamente que el concepto dominicano surge inmediatamente después, se considera, se declara a Santo Domingo como ciudad. Y Santo Domingo viene de la palabra dominicana, que obviamente genera ese natalicio a todo nacido en Santo Domingo. Entonces, claro, es un gentilicio que surge como eso, pero es parte de un proceso natural de formación. Obviamente, el momento del 27 de febrero, con ese decreto donde se declara la república, ya se le da el carácter correspondiente de una república independiente y soberana, en la cual el dominicano, porque nosotros somos, creo que el único país que se llama entero, república dominicana. Por todo país, el concepto república no está atado a las palabras, sino que dominicano en este caso es el gentilicio de nuestra nacionalidad que siempre ha predominado. Entonces, dicho esto, simplemente señalo esto con bosquejos de conocimiento que uno aprende, ¿verdad?, en el proceso histórico y que de repente Tomás Obadilla, en esta documentación, porque es una documentación, es un libro que está basado en una investigación realizada, surge espontáneamente como un personaje al que pone en duda nuestros conocimientos sobre el rol de los trinitarios, de Juan Pablo Duarte y de lo que conocemos.